Pinguina Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Asociación de Salmonicultores de Magallanes, juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Estos son los titulares. En el reporte regional de salud se notificó un nuevo fallecido, ahora de 74 años, sumando dos más por ajuste de las cifras, alcanzando las 383 víctimas fatales a causa del coronavirus en la región de Magallanes. Este fin de semana de elecciones, sábado y domingo serán feriados irrenunciables, ante lo cual solo farmacias, pensioneras y comercio atendido por sus dueños, como los almacenes de barrios podrán atender, mientras que habrá ley seca y no se podrá vender bebidas alcohólicas. Cámaras captaron cuando un sujeto agredió y sustrajo la bicicleta de una víctima, siendo detenido y formalizado por el delito de robo con violencia, quedando con arresto domiciliario total. Viernes 14 de mayo de este año 2021, aquí comenzamos con una nueva edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. Le agradecemos su sintonía y tal como le dábamos a conocer en los titulares, durante esta jornada por tercera vez consecutiva se notificó el deceso en la región de otra persona producto del coronavirus. Fueron notificados 91 casos nuevos y la autoridad sanitaria instó a la población a realizar la ruta del voto seguro durante este fin de semana. La nota fue preparada por Marcelo Suárez. La ruta del voto seguro es la campaña que levantó el Ministerio de Salud de cara al proceso de elecciones que se llevará a cabo a partir de este sábado y que de manera extraordinaria se extenderá hasta el domingo. Junto con esto, la autoridad sanitaria también informó acerca de cinco pasos fundamentales para poder así disminuir los riesgos de un posible contagio de COVID-19 durante este proceso. Considera cinco momentos claves. En primer lugar, antes de salir de su casa, chequearse si tiene síntomas atribuibles a coronavirus o fiebre, debe concurrir a un recinto asistencial, tomarse una PCR, regresando a su casa para hacer el aislamiento preventivo. Segundo paso, durante todo el trayecto, desde que sale de la casa hasta que regrese, es obligatorio usar la mascarilla que cubra nariz, boca y mentón. Si va en locomoción colectiva, al bajar se aconseja limpiar las manos con el alcohol gel que usted va a aportar. Tercer paso, al llegar al local de votación se deben respetar siempre los protocolos sanitarios del recinto, mantener la distancia de al menos un metro, evitar sobre todo las aglomeraciones. El cuarto paso de esta ruta del voto seguro es en el lugar de votación, debe permanecer el menor tiempo posible, evite saludar a las personas y no olvide antes y después de votar volver a usar el alcohol gel. Y el quinto y último paso, ya de vuelta a casa, se debe lavar las manos inmediatamente con agua y jabón, al menos 20 segundos, puede contar hasta 25, también botar la mascarilla si esta es desechable, si no es desechable, lavarla inmediatamente. En relación a los nuevos contagios, el sistema EpiVigila notificó 91 nuevos positivos al SARS-CoV-2 en Magallanes. De acuerdo con el sistema EpiVigila, hoy Magallanes reporta 91 casos nuevos, 60 son de Punta Arenas, 23 de Puerto Natales, 1 de Porvenir, 1 de Cabo de Hornos, 6 casos reportados por laboratorio. Magallanes alcanza la cifra de 26.643 casos en total. Un 31,3% de los casos fueron encontrados a través de búsqueda activa y las muestras analizadas por laboratorios regionales corresponden a 853 exámenes de PCR. Tenemos hoy 627 casos activos, 25.620 personas recuperadas. Lamentablemente, por tercer día consecutivo, fue notificado un nuevo deceso a nivel regional. De esta forma, la región ya lleva un total de 383 muertes producto de la pandemia. Lamentamos informar el fallecimiento de un paciente de sexo masculino positivo a COVID, 74 años de edad con enfermedades de base. Queremos hacer llegar a sus familiares y amigos nuestras condolencias a todos ellos. Lo decimos y no nos cansamos. Cada fallecimiento por causa de COVID es una llamada de alerta para todos de que tenemos que seguir cuidándonos. Mientras tanto, un pequeño respiro se evidenció en las últimas horas en el hospital clínico y en general en toda la red salud público-privada. Esto gracias a una leve disminución de la cantidad de pacientes internados por COVID-19. La cual durante esta jornada alcanzó las 70 personas. 40 se encuentran en UCI, en la red de salud público y privada. 24 en el hospital clínico Magallanes. 3 en el hospital doctor Augusto Isman. 5 en el hospital de la fuerza de la mamá. Y 8 en la clínica Red Salud. Quedan hoy disponibles 7 camas UCI. 4 en el hospital clínico Magallanes. 2 en el hospital de Natales. Y 1 en la clínica Red Salud. Es muy importante seguir bajando las cifras para descongestionar el sistema hospitalario. De los pacientes UCI, 30 son pacientes COVID-positivo. En UTI tenemos 14 pacientes. Hay 7 en el hospital clínico Magallanes. 2 en Natales. 1 en el hospital de las fuerzas armadas. Y 4 en la clínica Red Salud. Hoy quedan disponibles 10 camas UTI. En tanto, a nivel de fiscalizaciones, se notificaron 818 inspecciones domiciliarias a personas con cuarentena por casos activos o contactos estrechos. Iniciándose así, 4 sumarios sanitarios. Bien, y hablando sobre el tema de las elecciones de este fin de semana, durante esta jornada, al mediodía específicamente, las autoridades señalaron de que está todo listo y dispuesto para unas votaciones seguras. Ya está todo listo y dispuesto para estas elecciones que se desarrollarán este fin de semana. Es así que el mediodía de este viernes, en la escuela 18 de septiembre, las autoridades fueron a conocer los últimos detalles del proceso de votación. Así lo indicó la intendenta de la región de Magallanes, Jennifer Rojas, en compañía de Sergio Esteves, general jefe de la Defensa Nacional en la región. Está todo listo, dispuesto para que las personas se puedan acercar a votar en forma segura. Las mesas estarán abiertas de 8 a 18 horas. Hay un horario diferenciado entre 14 y 18 para los mayores de 60, las embarazadas, las personas con discapacidad. Sin perjuicio de aquello, si quieren ir en otro horario, también tendrán preferencia para poder llegar antes a sus lugares, a sus mesas de votación. Así que estamos con todo coordinado. Las Fuerzas Armadas y de Orden también podrán dar cuenta de lo que se está realizando. Y el llamado a la comunidad es asistir a votar, a manifestar su intención en esta elección histórica. Necesitamos que gane la democracia y que las personas se manifiesten a través de las urnas, que es lo que corresponde. El servicio electoral ha establecido que el lugar donde van a quedar guardados los votos sea elegido por el mismo servicio electoral a través de un delegado. Ese lugar fue recomendado, obviamente, por nosotros en algún momento, pero la potestad es del encargado del servicio electoral. Nosotros hemos trabajado directamente con el servicio electoral para facilitar toda la instalación de las mesas, para cooperarlos en todas las medidas de seguridad. Los locales de votación cuentan con su dotación de ejército, armada o fuerza aérea, depende del sector en que están. Y además contamos con apoyo de carabineros en el sector exterior de los locales. Por su parte, el general de carabineros, Patricio Figueroa, jefe de la duodécima zona policial, también dio a conocer el trabajo de los efectivos policiales que desarrollarán durante este fin de semana. Ya hemos planificado todo nuestro servicio como de costumbre y esperamos también que este proceso se pueda desarrollar con absoluta normalidad y que las personas puedan ir a votar. Y para eso, carabineros tienen sus servicios preventivos desplegados, como también para poder prestarle ayuda necesaria, como ustedes saben, en distintas situaciones que la comunidad lo requiere. El llamado a la comunidad es que concurran de manera tranquila, de manera segura, y para eso estamos nosotros los carabineros, como también la PDI, la Fuerza Armada, con un plan integral, todos enfocados en poder facilitar este proceso. Y nuestro despliegue operativo es a través de todos los estancamientos que tenemos en la región. Bien, y esta misma inspección a los locales de votación realizaron las autoridades en la provincia de Última Esperanza. La información es la voz de Jorge Jovanoich. Hasta el Liceo Gabriela Mistral, de Puerto Natales, llegó la gobernadora de Última Esperanza, Erika Farías, para apreciar en terreno el funcionamiento de este y otros recintos, habilitados como locales de votación para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, instancia que se desarrollará este sábado y domingo. En la ocasión, la autoridad provincial estuvo acompañada del personal de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Entendiendo la relevancia de este proceso, y al igual que en el plebiscito de 2020, ciertas medidas se modificaron como el horario de toque de queda. No obstante, la situación de cuarentena en que está la Comuna de Natales se mantiene. Así lo señaló el jefe de las Fuerzas de la Comuna de Natales para esta elección, el mayor Raúl Oyarzún. Es que durante este periodo, al igual que el año pasado, estábamos en fase 1, cuarentena en la Comuna de Natales, y sobre todo en este periodo lo más importante es resguardar la salud de toda la comunidad. Por ende, el llamado es a que las personas no realicen actividades que estén fuera de lo que está establecido de acuerdo a la norma sanitaria. Por su parte, la gobernadora Erika Farías se refirió a la seguridad de los votos. Para prevenir cualquier contagio, recuerden que solo pueden venir a votar a aquellas personas que no estén en cuarentena, que no tengan síntomas, y la verdad es que estamos preocupados por la seguridad de cada uno de los votantes. Es súper importante que vengan en un proceso democrático, que es uno de los más relevantes, diría, en los últimos años de nuestro país. Así que espero que la mayor cantidad de personas pueda acercarse a votar. Hoy día estábamos viendo las urnas, otros elementos, los materiales que van a quedar. Hoy día tenemos también un proceso inédito, que son dos días de votación, y bueno, estamos preocupados también por la seguridad y el resguardo de los votos. Van a estar todas las urnas selladas, van a estar en una sala también cerrada, y con eso no va a haber problema en lo absoluto, y esperamos que el proceso se desarrolle en condiciones normales. En la provincia de Última Esperanza existen ocho locales de votación. Seis de ellos están en Puerto Natales, uno en Puerto Edén y uno en Torres del Paine. Por lo anterior, es importante que cada persona corrobore sus datos electorales en el sitio www.cervel.cl. De igual manera, CERVEL recomienda preferir el horario comprendido entre las 2 y las 6 de la tarde, horas del sábado, para que adultos mayores y personas con dificultad para movilizarse puedan sufragar. Asimismo, con la finalidad de poder ayudar en los desplazamientos a aquellas personas residentes en localidades más alejadas, se dispuso de servicios de transporte periurbanos, rurales e intercomunales, que serán totalmente gratuitos. Finalmente, la gobernadora, en conjunto con personal del Ejército, se trasladaron hasta la comuna de Torres del Paine, a la Escuela Rural Ramón Serrano Montaner, instancia en la cual la gobernadora llamó a desarrollar este proceso cumpliendo las medidas de autocuidado. Bien, continuamos con estas informaciones de todo lo que se viene en las elecciones ya este sábado y domingo, y es así entonces que el periodista Joaquín Maturana nos trae la información para que se pueda conocer lo que se debe hacer para ir a votar este fin de semana en medio de la cuarentena que también rige en tres capitales provinciales de la región. Estamos a solo unas horas que se inicia un nuevo proceso de elección en nuestro país y muchas personas tienen dudas sobre cómo se llevará a cabo este proceso. Mucha gente se pregunta de cómo Punta Arenas y varias comunas de la región están en cuarentena si se requiere un permiso para ir a votar. La respuesta es no. Los votantes podrán trasladarse a votar portando únicamente su cédula de identidad, sin importar la fase en que se encuentren. ¿Qué se debe llevar para el día de la votación? La respuesta es simple. Solamente se requiere la cédula de identidad o pasaporte, lápiz de pasta azul y la mascarilla. También se recomienda llevar alcohol gel para desinfectar las manos. Recordemos que se aceptarán cédulas de identidad o pasaportes que hayan vencido a contar del 1 de octubre de 2019, pero que solamente será para esta ocasión. Las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tanto el día sábado como el día domingo. Recordemos que la mesa no puede declarar el cierre de la votación en caso de existir personas esperando en la fila. Recordemos que las personas que están contagiadas por COVID-19 y quienes sean los contactos estrechos deberán guardar cuarentena y aislamiento obligatorio de acuerdo a lo establecido por la autoridad sanitaria, por lo cual no podrán ir a votar para esta elección. Solamente serán cuatro aseguras electorales, uno para el voto para elegir al convencional constituyente, otro para elegir al gobernador regional, un tercero para el alcalde y por último una cuarta para el concejal de la comuna correspondiente. Y finalmente cabe recordar que este sábado 15 y domingo 16 serán feriados y renunciables, por lo que el comercio que no sea atendido por sus propios dueños deberá permanecer cerrado. Bien, y en este mismo tema, el periodista Patricio Piña también nos informa y nos da a conocer los documentos y requisitos que deben tener los electores para ir a sufragar durante este sábado y domingo. De manera inédita, este sábado 15 y domingo 16 de mayo se realizarán las cuatro elecciones para elegir gobernador regional, integrante de la convención constitucional, alcalde y concejal, donde todos los locales de votación están disponibles para el sufragio de la ciudadanía desde las 8 hasta las 18 horas para cualquiera de los dos días. ¿Quién puede ir a votar? Todo chileno que haya cumplido 18 años hasta el 11 de abril de 2021 y tenga su domicilio electoral en alguna de las 346 comunas del territorio nacional puede hacerlo. También pueden votar los extranjeros que estén avecindados hace más de 5 años en el país. No obstante, a diferencia del plebiscito de 2020, no podrán votar los chilenos que viven en el exterior. ¿Con respecto a si me tengo que inscribir en algún local para ir a votar? La respuesta es no, ya que el Cervel hace la inscripción automática de cada persona en los registros electorales si es que cumple con el requisito de edad. ¿Quiénes están impedidos de ir a votar? Según el artículo 16 de la actual Constitución, no tienen derecho a voto los chilenos mayores de 18 años que tengan incumplimiento de los siguientes tres motivos. Por interdicción en caso de demencia. Por hayerse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. O por delito que la ley califique como conducta terrorista. ¿Es obligado a ir a votar? No es obligatorio ir a votar y no hay multas por no asistir. Sin embargo, sí es obligatorio ejercer como vocal de mesa si se fue seleccionado. En caso de no hacerlo, se arriesga una multa de entre 100.000 y 400.000 pesos que van de las 2 a 8 unidades tributarias mensuales. Con respecto a los vocales de mesa. ¿Cómo sé si soy vocal de mesa? Esto se puede revisar en el sitio www.consulta.cervel.cl ¿Fui elegido vocal de mesa? ¿Me puedo excusar? Ya no. Las personas pueden presentar excusas en los 3 días posteriores a su designación como vocales de mesa. Acudiendo a causales médicas, distancia de más de 300 kilómetros del local de votación, tener más de 60 años u otro motivo de fuerza mayor que pueda ser acogido por el CERVEL. Sin embargo, dicho plazo ya está vencido y la no presentación arriesga una multa. Si voy a votar y mi mesa no está constituida, ¿me pueden designar vocal de mesa? La respuesta es sí. De hecho, la persona designada no puede negarse a ejercer su rol, pudiendo incluso ser multado o sancionado en caso de rehusarse. ¿Los vocales de mesa son los mismos para los 2 días de elecciones? Sí, no hay cambios entre ambos días y las personas que ejercerán el rol son las mismas que habían sido seleccionadas originalmente para las elecciones que se iban a celebrar o realizar en abril antes del aplazamiento por la condición sanitaria. ¿Los vocales de mesa son remunerados? Sí, reciben un pago que, dependiendo de diferentes factores, pueden ir entre los 44.000 pesos y los 80.000 pesos. Asimismo, en cuanto al padrón indígena de Convención Constitucional, en las elecciones de este sábado y domingo 15 y 16 de abril se eligen los integrantes de la Convención Constitucional, los gobernadores regionales, los alcaldes y los concejales, donde hay cinco papeletas, pero cada persona recibirá cuatro votos. Esto porque en el caso de la Convención Constitucional, además de la elección de cada distrito, las personas que estén incluidas en el padrón de los pueblos indígenas, donde hay más de 1.200.000 votantes, podrán acceder donde hay cinco papeletas, pero cada persona recibirá cuatro votos. Esto porque en el caso de la Convención Constitucional, además de la elección de cada distrito, las personas que estén incluidas en el padrón de los pueblos indígenas, donde hay más de 1.200.000 votantes, podrán acceder a una papeleta especial en vez de la de su distrito, para votar por representantes de su etnia para la instancia. En el caso de gobernadores, alcaldes y concejales, cada comiso tiene una papeleta aparte. En el resto de las elecciones, digamos gobernadores, alcaldes y concejales, hay una sola papeleta, y no se dará esta diferenciación. Cada persona deberá, sí o sí, recibir las papeletas de todas las elecciones y depositarlas en las unas correspondientes, sin poder devolver los votos o no recibirlos. Lo que sí se puede hacer es dejar el voto en blanco o bien anularlo, lo que no está prohibido por ahora en la ley. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Asociación de Salmonicultores de Magallanes, juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Si de seguridad se trata en este invierno, ven a Neumáticos San Jorge, más de 40 años de experiencia con la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno, con y sin clavos, para autos y camionetas. Visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca y déjate asesorar por nosotros. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes, buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021, Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría, asociación de salmonicultores de Magallanes. Juntos, impulsamos el desarrollo de nuestra región. Bien, volvemos a las noticias acá en la edición central de Pingüino Multimedia y alguna información sobre lo que se viene también con estas elecciones. Es la ley seca que comienza a las 5 horas de la madrugada de este sábado y se extiende dos horas después del cierre de las votaciones. La nota de Alejandra Belamoya. Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones 2021. Proceso electoral donde se decidirá a los convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, y que de manera inédita se realiza en dos jornadas seguidas, sábado 15 y domingo 16 de mayo. Por lo mismo, ya se informó que las urnas estarán habilitadas desde las 8 horas hasta las 18 horas. La coordinadora regional de seguridad pública Pamela Flores detalló los pormenores de este feriado irrenunciable donde sólo podrán atender los negocios de barrio, donde no se podrá vender bebidas alcohólicas desde las 5 de la mañana de este sábado, lo que se prolongará hasta dos horas del término de los comicios, o sea, hasta las 20 horas del domingo 16. Desde el día sábado a las 5 de la madrugada, todos los locales que tengan venta de alcohol tendrán que cerrar, ¿cierto?, la venta de ese producto, hasta dos horas después del cierre de las mesas de votación. Por lo tanto, todos los locales que puedan estar abiertos, entendamos que hoy día además tenemos feriado irrenunciable este fin de semana, sin embargo, pueden atender los locales del comercio detallista que es atendido por sus propios dueños. Si este almacén vende alcohol, tiene que bloquear esa parte de venta, y ahí solamente podrá distribuir o vender el resto de los artículos. Pero desde las 5 de la mañana del día sábado hasta dos horas después del cierre de las mesas de votación. ¿Pero cómo afectará la medida a los comerciantes durante estos dos días? Al respecto, indicó el propietario del minimark y botillería Milito. Bueno, nos afecta porque tenemos que trabajar nosotros, los propios dueños, y, o sea, no tanto eso en general, sino que nos afecta la venta, la no venta de alcoholes, ya, y el hecho de, de también tener, restricciones de venta, pero, a la vez se acepta también porque, para que se presenten de manera correcta, todo esto que celebramos este fin de semana, que es las elecciones de alcalde, constituyente, etcétera. Entonces, ¿el día viernes ustedes se crean atender? Hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. La ley seca, dicha medida que prohíbe la venta de alcoholes, rige desde este 15 y 16 de mayo, tal como lo dicta el artículo 18 de la ley, número 18.700. Por supuesto que, a multas, acá hay una disposición legal, que, que da cuenta de, de esta situación, por lo tanto, tenemos que respetar esta situación, se va a fiscalizar, para efectivamente, estos locales no estén, vendiendo alcoholes. Además, quiero aprovechar para mencionar, que es importante, primero, cierto, insistir en el llamado, a la responsabilidad de las personas, en este proceso leccionario, entender, cierto, que tenemos que respetar, las medidas sanitarias, en los locales de votación, por lo tanto, importante el uso, el buen uso de la mascarilla, en lo posible, mantener una mascarilla de recambio, cierto, el alcohol gel, no olvidar, portar su lápiz azul, para emitir su voto, y por otro lado, también muy importante, la conciencia, frente al desplazamiento. Sabemos que, este fin de semana, para dirigirnos, a los locales de votación, no necesitamos permiso, de desplazamiento, sin embargo, necesitamos del compromiso, y la responsabilidad, de toda la comunidad, para que este desplazamiento, se haga, desde el domicilio, hasta el local de votación, y posterior a ello, posterior a emitir su voto, volver a sus domicilios. También es importante señalar, que es importante, que toda la comunidad, revise, los locales de votación, en la página del CERVEL, debido a que han habido, varios cambios, con respecto a esto, por lo tanto, es importante, que la gente sepa, cuál es su nuevo local de votación, si es que tuvo, alguna modificación, para que, se dirija directamente, al lugar, al lugar que le corresponde. Se estima, que serán, 14 mil millones, de personas, quienes participarán, del ejercicio democrático, en la región, de Magallanes, son alrededor, de 140 mil personas, mayores, de 18 años. Bien, ya saben, no hay venta de alcohol, durante este fin de semana, algunos ya se habrán abastecido, vamos a cambiar de tema, pero bueno, como decíamos, no se puede vender alcohol, pero si las panaderías, pueden funcionar, esto lo confirmó, la dirección del trabajo, la información nos trae, Pedro Escobar. La dirección del trabajo, aclaró que las panaderías, sí podrán funcionar, de manera normal, este fin de semana, de ferido y renunciable, debido a las elecciones. Así lo expresó, la institución, que indicó, que las panaderías, pueden funcionar, este fin de semana. Además, el pan que ellas elaboren, podría ser vendido, en locales, que sean atendidos, por sus propios dueños. Esto significa, que las panaderías, sí podrán contar, con personal contratado, para el desarrollo, de sus labores, a diferencia de la mayoría, de los demás rubros, económicos que deberán cerrar, o como en el caso, de los locales comerciales, ser operados, por el dueño, o sus familiares. La seremia del trabajo, Victoria Cortés, recordó, que por tratarse, de un feriado, irrenunciable, sólo podrán operar, este fin de semana, establecimientos esenciales, como farmacias, y benzineras, a lo que se suma, ahora, las panaderías. Como resultado, todos los supermercados, de Punta Arenas, incluidos, también, los establecimientos comerciales, de Zona Franca, cerraron sus puertas, esta tarde, y sólo volverán a abrir, las primeras horas, del próximo lunes, debido a la ley, que estableció, como feriado, irrenunciable, este fin de semana, debido, al megaproceso eleccionario, que se desarrollará, los días sábado, y domingo. Ahí está, entonces, panaderías, sí, funcionarán, así que, vamos a tener pan, durante el fin de semana, estas elecciones, sábado, y domingo, al colno, ya habíamos dicho, que no hay venta, durante este fin de semana, vamos a cambiar completamente, de ámbito informativo, vamos a hablar de área policial, porque nuestro colega, Luis García, nos trae la información, sobre que las cámaras de seguridad, captaron, cuando una persona, un joven, fue víctima, de un robo, de su bicicleta, luego de ser agredido, por el imputado, con piedras, el imputado, fue detenido, y formalizado. Un nuevo hecho delictual, se reportó en puntarenas, durante la jornada del jueves, esto, luego que un joven, de aproximadamente, 17 años, fuese asaltado, donde le arrebataron, su bicicleta, y también sus lentes ópticos, luego de que un sujeto, le golpeara la cabeza, con una piedra, a raíz de lo anterior, se realizó la denuncia, y Carabineros, detuvo al autor del hecho, esto, de acuerdo a lo narrado, por la propia madre del joven, en conversación, con Pingüino Multimedia. Él se encontraba, en su bicicleta, había salido a dar una vuelta, en Manuel Rodríguez, con Alexandre, aproximadamente, se dirigía, de sur a norte, en ese instante, sale un hombre, con dos piedras, en la mano, detrás de una caseta, que es una garita, para que los pasajeros, esperen el colectivo, y todo eso, y lo ataca en el rostro, bueno, abriéndole la zona de la ceja, gracias a Dios, nos fue en el ojo, mi hijo, logró escapar de él, arrancar, él lo persiguió, gracias a Dios, no lo alcanzó, después vuelve, y bueno, el objetivo era robarle, la bicicleta, y le robó los lentes ópticos, también, el sujeto, tiene de 23 a 25 años, lo que me manifestaron, en la comisaría, es que la persona, es esquizofrénica, porque imagínese, si le hizo eso, a mi hijo, que tiene 17 años, que le podría hacer un niño, y no quiero pensar, que lo hubiese pasado, si lo hubiese alcanzado, lo puede haber matado, a piedrazo, entonces, claramente, es un peligro, para la vía pública, los antecedentes, del caso, fueron expuestos, ante la fiscalía, quienes derivaron, al sujeto, a control de detención, siendo formalizado, por el delito, de robo con violencia, quedando, con la medida cautelar, de arresto domiciliario, total, con la prohibición, absoluta, de salir de su casa, cabe indicar, que el sujeto, si no cumple, esta medida, se le podría interponer, una más gravosa, siendo ingresado, a la cárcel, en medida de prisión preventiva. Un importante ha sido también, en los últimos delitos, las cámaras de seguridad, en algunos sectores, que han podido también, aclarar diferentes delitos, como el que acabamos de ver, vamos a cambiar, de ámbito informativo, le comentamos, que durante esta mañana, se realizó la firma, de un convenio, entre gendarmería, y también, la dirección, del hospital clínico, de Magallanes, Lautaro Navarro, Avaría, en relación, de personas condenadas, para que puedan cumplir, sus sanciones, de prestación, de servicios comunitarios, en el principal, recinto asistencial, de la región. Trabajos de jardinería, pintura, y mano de obra, en general, son algunas, de las funciones, que desarrollarán, personas penadas, por la ley, que de esta manera, cumplirán, con las multas, y condenas, que le haya impuesto, los tribunales, de justicia. Esta acción, es posible, gracias a la prestación, de servicios, en beneficio, de la comunidad, de gendarmería, de Chile, programa regido, por la ley, 20.603, sobre penas, sustitutivas, a la reclusión, a través, de la cual, personas procesadas, por la justicia, y previa, constatación, de ciertos requisitos, legales, pueden realizar, actividades, esencialmente, voluntarias, y no, remuneradas, en favor, de la comunidad, y coordinadas, por un delegado, de gendarmería, al respecto, Ricardo Contreras, director, del hospital clínico, de Magallanes, Lautaro Navarro, Avaría, comentó, que para el establecimiento, es una gran oportunidad, el firmar, un convenio, con una institución, tan importante, como gendarmería, permitiendo, mejorar, algunos aspectos logísticos, y como se disponen, sus instalaciones, hacia la comunidad, sabemos, que esta es una oportunidad, también, esto permite, a aquellos, a aquellos infractores, o contradictores, esta condición, de pena sustitutiva, en beneficio, de la comunidad, o trabajos comunitarios, que efectivamente, van a permitir, alguna actividad, de orden logístico, y de mejora, de algunas instalaciones, en pos de, presentar nuestro establecimiento, de mejor forma, a la comunidad. En este mismo sentido, también entregó sus palabras, el director regional, subrogante de gendarmería, el teniente coronel, Dan Toro Arevalo. El servicio de PCBC, que es la prestación, de servicios a la comunidad, se basa netamente, en los infractores de ley, de algún delito, ellos van a cumplir, un deber de prestación, a la comunidad en sí, y en estos momentos, estoy muy contento, como gendarmería, de haber firmado, el nuevo convenio, en el hospital, clínico de esta ciudad. El comandante, de gendarmería, Dan Toro Arevalo, indicó, que las personas, que accedan a esta modalidad, son infractores, de delitos, de menor cuantía, por ejemplo, delitos, de manejo, en estado de ebredad, sin licencia, de conducir, y licencia, de conducir, vencida. importante, importante, este convenio, también, entre gendarmería, y el hospital clínico de Magallanes, con los trabajos, que van a realizar, entonces, estas personas, que tienen que cumplir, alguna, condena, ya, de delitos, de menor entidad, nosotros, llegamos hasta aquí, con las informaciones, de todo lo recopilado, por el equipo de prensa, de Pingüino Multimedia, hay que recordar, que durante estas elecciones, comenzaremos, las transmisiones, a las siete de la mañana, pero que, con Jorge Gómez, y también, estaremos realizando, estaremos junto a ustedes, en una transmisión especial, durante la jornada de mañana, y también, el domingo, hasta conocer también, ya los resultados, de estas elecciones, como indicamos, históricas, en dos días, que se realizarán, aquí, en el país, situación, entonces, como indicamos, y le dejamos invitado, para que se quede, con nosotros, sábado y domingo, y conozca, también, a través de, todos nuestros reporteros, y periodistas, que andan en la calle, en terreno, cómo se desarrollan, todas estas elecciones, de este año, dos mil veintiuno, así que, los dejamos invitados, ya ven en el comentario del día, que tenga buenas noches. pingüino multimedia, único canal digital, cuatro punto uno, en la región de Magallanes, y en sus señales, canal cuatro, señal abierta, canal treinta, de la señal por cable, canal diez, en Puerto Natales, canal sesenta y dos, en Porvenir, canal cuarenta y dos, señal claro, noventa y cinco punto tres FM, quinientos noventa M, y triple W punto, el pingüino punto com, con el auspicio de, Neumático San Jorge, profesionales por siempre, colegio particular, Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría, asociación de salmonicultores, de Magallanes, juntos, impulsamos el desarrollo, de nuestra región, Neumático San Jorge, los invita a conocer, su amplia variedad, de productos, además de encontrar, una amplia gama, de neumáticos, de todo tipo, con el mejor servicio, y a los mejores precios, más de cuarenta años, acompañando al conductor, magallánico, síguenos en nuestras, redes sociales, de Facebook, Instagram, Twitter, y en triple W punto, sanjorge online punto com, Fono, seiscientos doce, veinticuatro, setenta y dos, sesenta y dos, los estamos esperando, en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes, cero uno, tres cincuenta, y en zona franca, local tres, Galería Paine, Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Novelius, Establecimiento Educacional Particular Pagado, con treinta y un años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes, de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas, y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión dos mil veintiuno, Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Presentaron, Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. Hola, buenas noches. Sin duda, la noticia de la semana es las elecciones que se desarrollarán este fin de semana. El sábado y domingo, usted va a tener que concurrir a votar y expresar en forma inédita e histórica una votación en cuatro escenarios, por lo menos. Inédita e histórica, primero porque se realizan dos días. Producto de la pandemia, se ha tenido que limitar los aforos como una forma de proteger a la ciudadanía ante eventuales posibilidades de contagio. Se evitan las aglomeraciones a partir de ello. Por lo tanto, usted va a tener la opción de votar ya sea el sábado o el día domingo. Sepa usted, en todo caso, para su tranquilidad, que las urnas van a ser custodiadas, van a ser selladas y el recuento se hace solamente el día domingo. El día sábado, los vocales van a entregar las urnas selladas y van a ser custodiadas durante toda la noche para poder reiniciar la votación al día siguiente. En este sentido inédito, por primera vez la dividimos y la pandemia nos ha obligado a tomar razones como esta. Precisamente para que usted tenga todas las garantías de que su salud no puede ser perjudicada a través de un proceso como este. Histórica. Inédita e histórica también porque vamos a tener dos votaciones que no hemos tenido antes en nuestra historia republicana. Vamos a tener elecciones de convencionales constituyentes, es decir, aquellas personas que van a redactar nuestra nueva constitución por primera vez ciudadanos elegidos por los propios ciudadanos van a poder redactar nuestra Carta Magna. Abiertamente histórico y todo un avance para nuestro proceso. Vamos a acabar por fin por la constitución de Pinochet, esa constitución antidemocrática que hoy día no nos permite marcar diferencia en la búsqueda de mejores derechos para los ciudadanos. Nos limita absolutamente. Un componente interesante es que también en esta elección hay la posibilidad de que los pueblos originarios generen su propia elección eligiendo sus propios convencionales constituyentes. por lo tanto tiene un ápice este proceso de esta votación. Una segunda votación inédita es la elección de gobernadores. Vamos a dejar de tener estos intendentes designados que son dirigidos por control remoto desde Santiago que no tienen capacidad ni intención de tomar decisiones locales al menos es la experiencia que tenemos en el actual gobierno y vamos a reemplazarlo por gobernadores regionales que elegidos por nosotros mismos van a poder junto a un consejo regional poder tomar las riendas de la región y tomar decisiones acá donde van a estar al lado de los ciudadanos donde va a estar al lado de los vecinos donde va a estar al lado de gente que vive bajo la misma circunstancia los problemas que nos rodean a cada uno de nosotros. Por lo tanto es sumamente importante esto. Abiertamente no es la solución para nuestro problema de descentralización y de concentración pero abiertamente es un avance tener una autoridad que dependa de nuestros votos en la toma de decisiones aquí en el centro de la ciudad. Eso es fundamental. Y es un avance y esperemos que el futuro gobernador tenga la capacidad precisamente para tener esta visión de región haga un gobierno participativo y podamos tener mejores alternativas de desarrollo y calidad de vida en Magallanes. Y además este día domingo vamos a tener dos elecciones ya tradicionales y que usted ya ha ejercido este derecho durante desde el año 92 creo que fue la recuperación de la democracia que es la elección de alcaldes y concejales es decir una autoridad local que debería solucionar los problemas de los vecinos dedicarse al tema de los vecinos ojalá vivir acá que sería una gran diferencia con lo que tenemos ahora dedicarse ojalá le guste vivir acá y por sobre todo tener una consideración a su equipo de concejales ser un equipo ojalá usted cuando vaya el día domingo coja un alcalde pero al mismo tiempo un equipo no puede haber alcaldes sin tener concejales que traten de tener el mismo proyecto para desarrollar en la municipalidad cuatro elecciones este fin de semana va a demandar bastante tiempo la elección que obviamente más ha despertado el interés porque tenemos el estallido social aquí al lado todavía con muchas demandas que son permanentes producto de este estallido tenemos la posibilidad de tener una elección de constituyente sin duda se lleva gran parte de las noticias usted aquí va a tener que tomar decisiones si usted marchó o si pidió una sociedad más justa si abiertamente cree que Piñera es parte responsable de todo esto y la derecha ha sido un obstáculo precisamente para tener una mejor carta constitucional abiertamente tiene que tener una buena información sobre quién va a votar y escoger de aquella gente que estuvo por el apruebo ojalá lo elija como constituyente este fin de semana desde lo particular el partido socialista dentro de unidad constituyente tenemos un candidato joven con experiencia insertado en el mundo social que ojalá usted consiguiera en un momento de expresar su votación el día sábado o domingo pero acá esta elección lo importante y ha tomado repercusiones porque aquí está la esperanza la posibilidad de mejorar el derecho a la educación a vivienda a trabajo que se pueda garantizar la participación que tengamos mayor justicia que este país realmente tenga una vocación de solidaridad que podamos tener solución al tema previsional la gente está depositando su esperanza en esta votación y por lo tanto tampoco se puede equivocar usted no va a poder elegir si tiene esperanza de ello por favor no escoja a los partidarios de Piñera no escoja a la gente que primero no estuvo de acuerdo en tener este proceso que votó por el rechazo y que hoy día en base a eso se presentan solamente para obstaculizar la posibilidad que usted exceda a este tipo de cambio en las visiones de cómo tener un país más justo y solidario todos queremos mejor salud vivienda pensiones educación pero no todos no todos tenemos las ganas de garantizarle este proceso estas condiciones por lo tanto tiene que escoger bien una última otra votación importante en el tema gobernadores nosotros especialmente Magallanes que queremos una región más independiente tenemos que aprovechar de escoger también buenos gobernadores lo que hemos tenido experiencia de gente que es dirigida a 3.000 kilómetros de distancia eso no puede volver a ocurrir Magallanes necesita crecer en armonía en un buen desarrollo económico social y ambiental para eso hay que imponer conocimiento y abiertamente tenemos alternativas para ello Jorge Fría es una buena alternativa precisamente en la búsqueda de este conocimiento esta armonía en el desarrollo de las regiones por último el poder local donde usted soluciona sus problemas de forma diaria tenemos un alcalde que se lo ha pasado a Santiago en el último tiempo amigo de Piñera yo no sé si usted lo va a elegir de nuevo piénsenlo la alternativa Arturo Díaz y un equipo de gente de concejales que pueden marcar la diferencia en el bienestar y la calidad de vida de todos los chilenos cuando vaya a votar hace su voto hágalo con cuidado medítelo antes así va a evitar estar una permanencia prolongada en las urnas y por sobre todo trate de votar en concordancia de sus ideas de cambio que usted quiere para Chile para Magallanes y su comuna suerte este fin de semana escoja bien buenas noches estás en sintonía de Pingüino Radio la radio de la gente